Vamos a ver. Dice, expresa la siguiente medida en unidades correspondientes del sistema internacional. 18 grados centígrados. La temperatura es una medida de la velocidad a la que se mueven los átomos de un cuerpo. Entonces, tú por arriba no tienes límite. Tú puedes moverlo todo lo rápido que quieras, si tienes energía. Pero, por debajo hay un límite. Es decir, hay un límite en el que se para. ¿A qué te refieres con el ritmo abajo? Tú tienes un termómetro. Si tú tienes un termómetro, tienes cero grados, tienes cien grados. Sí, sí, tú puedes subir todo lo que quieras. Pero bajar, no puedes bajar todo lo que quieras. El mínimo es menos doscientos setenta y tres grados centígrados. No, porque ahí las partículas están para allá. Si te dice uno, hijo, que me he comprado un frigorífico de menos trescientos grados. Digo, tú eres un fantasma. Eres un fantasma, hijo. No puedes enfriarlo más. ¿Seguro que hay alguno que te lo dice? ¿Seguro? Que yo me compro una nevera que no vea. Son frías. Sí, pero menos de eso no hay. Eso en el espacio hay un pelín más que eso. Pero un pelín nada más. Allí hace fresquillo. Allí le sale sacar de... Se te hiela. No sé. Tiene que estar bajo también. Bueno, pues, los científicos han dicho, no, 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 el cero centígrados, ¿o qué? No, esto lo vamos a llamar Kelvin. Kelvin. Kelvin son cero grados, y de ahí para arriba. Todo lo que quieran. Entonces, cero grados centígrados son doscientos de treinta y tres Kelvin. Cien grados centígrados son trescientos de treinta y tres Kelvin. ¿Y el celsius? El centígrado de celsius. Entonces, para pasar de grados centígrados a grados Kelvin, los grados Kelvin son los grados centígrados más doscientos de treinta y tres. Y los grados centígrados son los grados Kelvin menos doscientos de treinta y tres. Vamos, que para pasar de centígrados a Kelvin le sume doscientos de treinta y tres y fuera. Y punto pelota. Y eso es lo que hay. Temperatura, en Kelvin. Para matemáticas, digo, para física y para química. Kelvin, centígrados. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Centígrados. Tú. Ponte a hablar. Tía, estoy caliente. Estoy a trescientos grados. Mentira. Kelvin. ¿Cómo? Y ya tú te enrolla, ya la vas explicando. Ay. La naturaleza. La física es muy bonita. Te la lleva por ahí de una huerta. Le explica. Ay, las estrellas. Mira, esa estrella no sé qué. ¿Qué no sabéis ligar, tío? No sabéis, no sabéis. Es que no voy a hacer. Vamos a ver. Doscientos sesenta y tres micrometros. ¿Te saben los prefijos? Pues está. ¿De los ordenadores yo me los sé todos? Sí, claro. Está. Por encima está. Vamos a suponer que fueran metros. Están los kilos. Toneladas. Toneladas son mil kilos. No, no, pero estoy en... Kilos son mil. Luego viene. Mega, que son mil. Digo un millón. Giga, que son mil millones. Y tera, que es un millón de millones. Y luego por debajo está. Mili. Que es 10 elevado a menos 3. No, pero esos son 10. Esos son de maricona. Estos son los que usan los científicos. Los más otros. Mili. Está micro, que es 10 elevado a menos 6. Está nano, que es 10 elevado a menos 9. Aquí el otro no me acuerdo. Pico. Que es 10 elevado a menos 12. Eso ya es nada, es una minucia. Entonces yo me olvido del micro. Yo cuando veo este pongo 263 por 10 elevado a menos 6. Y me quedo tan pancho. Y ya me falta uno nomás. De los gordos. Que es este. Que este te va a valer a ti para pagar algo. Kilovatios hora. Los kilovatios hora son una medida de energía. Por eso te cobran por ello. Pero es que la energía. Se mide en julio. Es la unidad de energía. A ver como paso yo. Que esto es julio. ¿Cuánto hemos dicho? No, eso son calorías. Pero esto no son kilovatios por hora. Entonces, ¿qué alía todo esto? Vamos a ver. 415. Yo ya te he dicho. ¿Qué kilos? Yo voy a poner 10 elevado a 3. Si quiero poner 415.000 los ponen. Y ahora. Los vatios valen. Pero la hora hay que pasar la segunda. Entonces. 3.600 segundos. Es una hora. Y ya está. Y ya me queda en. Realidad. No, está bien. Vatios por segundo son julio. Me queda. 415. Ponente 3. Por 3.600. Son. ¡Uh! 1,494 por. 10 elevado a 12. Julio. O sea. Vatios por segundo. Que es lo mismo que julio. Un vatio. Un julio por segundo. Es una barbaridad de energía. Pero es una barbaridad. Es un puñetazo. Una cosa así. Pues ríete. Te lo mido yo cuando quieras. Tú enfádame. Te lo mido yokeepers. Ya tú. Pag. No. No.